Cómplices, parte 2, Terciopelo y Fuego Llegó a mi vida a través del sonido. Su voz susurrante permaneció en el tiempo, hasta adentrarse en mi ser, como un hechizo que se repite una y otra vez. Aquella inofensiva resonancia fue esparciéndose hasta tocar cada límite, estremeciéndolo. Para ser sincero, no me di cuenta de ello hasta que fue demasiado tarde para reconocerlo y, al menos, intentar detenerlo. Quiero pensar que tuve esa oportunidad, solo por ello, a tener la seguridad de que nunca tuve la opción. La gente de puerto y los viejos marineros aseguran que las sirenas son demonios con voluptuosa apariencia femenina. Todo en ellas es ondulante, como la redondez de la luna llena. Sus pronunciadas caderas, los pechos generosos, melenas de largas ondas, el cielo estrellado en su mirada, lunares esparcidos como constelaciones por la piel, el abismo en su y el sexo místico, tan anhelado por los hombres, por blasfemo. Segunda parte. ¡Gracias! 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 Gracias.